Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros Somos tus amigos y saldremos contigo Aséñate los boscos y aséñate lo miyo Y disfrutaremos de muchas aventuras También diversiones y muchas travesuras Oh, 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 oh Shobalene, Shobala En la aldea te Debora Llamadene, llamadá, nuestra aldea es genial Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros A jugar con las brillas, a jugar con los osos Ven te esperamos, serás nuestra alegría Jugaremos de noche, jugaremos de día Chámalene, llamadá, en la aldea te quedarás Chámalene, llamadá, nuestra aldea es genial Llamadene, llamadá, en la llena quedarás Llamadene, llamadá, nuestra llena es genial Gracias por ver el video